Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos otra vez haciendo esta puta misión de las brujas asquerosas estas, en su puta raza. Una puta bruja menos, quedan dos, ¿dónde coño están? Hala, y ahora me matan las brujas, ya lo que me faltaba, que me maten las putas las brujas asquerosas. Es que no tengo balas de escopeta y tengo mierda y son de las espadas, me están jodiendo vivo y ya me... Buah, chaval, estoy cabreado, es que hay una puta bala que tengo de escopeta. Una bruja menos, quedan dos. ¡Joder! ¿Ahora qué pasa? ¿Que se han vuelto más listas las putas brujas o qué? Está la mierda, hombre. Hago en todo... Putas brujas asquerosas. No tengo putas balas de escopeta, me cago en dios. ¡Qué asco! Pues sí, que va a matar a las tres putas brujas asquerosas. Vamos a matar unas rápido y las otras dos. Se han vuelto más listas. Ah, se me escapan las tres. Me cago en todo. Creo que me matan otra vez las putas brujas. ¡No te jode! ¡Me cago en vuestra puta raza, putas brujas! Os he matado antes dos veces, tres veces seguidas y ahora no los va a matar. No nos lo peguen ni vosotras. Es que me disparan las tres y me revientan. Fíjate, fíjate, fíjate. Tranquilitas, eh. No. ¡Venga, qué quiero es a esa hora! ¿Dónde está, puta bruja? Una menos, quedan dos. La señal de caer va a ser tu puta bruja. ¡No, que me matan! ¡Pero deja de dispararme, putas guarras! ¡Corre! ¿Dónde coño están? Muy valiente el arcero, y luego hay una que se esconde la puta. No me interesa, es que la que me interesa es esta puta. Ahora me ocupo de ti, puta bruja. ¡Ven aquí, ven! ¡Mad por culo, bruja! ¡Vamos! 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 ¡No me puedo esconder de esos de las espadas! Estoy buscando a ver, pero no... Vamos, para arriba. Asómate, hijo de puta Vamos, para acá ¿Dónde estás? Más por culo uno Tranquilito, ¿eh? Voy a recargar las armas, que me va a hacer falta ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me he muerto ahora? Si no lo sé ni yo, me cago en la virgen Me estoy rayando en esta puta misión, tío Es que me jode, encima tengo que empezar desde las putas brujas, tío ¿Estás cojones ya? No, que me... ¡Venga, ya! ¡Venga, ya, hombre! Ven Ven, ven Me estoy cabreando yo solo Sí, tu puta madre También es puta Vale La que me interesa es esa otra Que no se huye Mira cómo huye cuando están heridas las putas asquerosas ¡Mierda! Vamos a tomar por culo, hija de puta Ya solo queda ahí dos ¡Joder! Deja... Va, me están poniendo las dos No, que me matan Pero que están las dos juntas las putas Dios, cómo me están poniendo Se ha recuperado, puta Con esconderse Tío, se me está haciendo eterno, eh Tenía que ir a comprar una armadura mejor Porque con esta me parece a mí que... ¡Cago en Dios, salta! ¡Pero salta! ¡Joder! No, que no, salta A ver ¡La A, salta! Me cago en la Virgen Santa Ya, hombre Es aquí La cámara más oscura de la colmena A ver Salta Tampoco es tan difícil ¡Dios! Putas brujas de los cojones No, estoy aburrido ya Me voy a dejar Porque usted está a los cojones ya De las lujas Es aquí La cámara más oscura de la colmena Si no las mató Usted está a los cojones de ella No ¿Me matan luego Los putos de las espadas? Ya, está por el culo Cuando están muertas se esconde Putas asquerosas Pues aquí nos quedamos disparando Yo desde allí Desde aquí Vosotros desde allí wow tanto Sub爆 Por ejemplo Yalerde Quiero 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 Y Q Q Qu 되지 Quiero ¿Qué pasa? ¿Que no se asoma ninguna? ¡No, que me matan! Es que no puede ser. Ah, no tengo balas. Ah, he subido de nivel, a ver si ahora hacemos algo. Mejora desbloqueada. A lo mejor es que tenía que haber mejor al muñequito. Antes de meterme en esta misión. Ah, me espero a curarme yo, que os jodan. Puta. Putas asquerosas. Me cago en todo. Vamos, venid. Vamos, cabrones. Esta vez os voy a matar. ¿Alguno más? Joder. Buah, chaval. Buah, chaval. Mal por culo, cabrones. Mal por culo, cabrones. vamos. Vamos a por... Vea. Vamos. 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 Toma hijo de puta y esquíman mis balas, no me jodas me ha matado, ya me ha matado y no hemos hecho más que empezar vamos, cúrate no, salta vale, 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 vamos ahora sí que sí, cabrones están atacando por todos lados voy a cobijarme detrás de algo cabrones de mierda ¿dónde estáis? macabrones ostias mac por culo tomad por culo hago uno más ostias, más bichos todavía, no me jodas vamos vámonos para allá tonto, 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 mierda, no puedo entrar a corretear he matado a los pequeñajos y luego ir a por el grande ¿dónde estás? oh me revienta esc nochmal y encima corre un montón te voy a reventar Hijo de puta, lo que me ha costado, por fin, ya está hecho, dímelo. Pulsar espectro, me ha cagado en el espectro y en el coño San Pedro, creo que ya está, con lo que me ha costado, con lo que me ha costado ya puede ser bueno. Pues ya ves tú, como fuera Venus, me van a reventar. Me revientan aquí, pues en Venus me destrozan. ¿Y ahora qué hago? Misión finalizada en 17, vale, pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis. Sabéis que abajo en la descripción tengo mi canal principal, mi canal segundo, mi Facebook, mi Twitter y nada, chavales. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.